y hola chavos, que hola que trae a mis chavos, bueno pues estamos aquí en un nuevo directo morbido y perturbante del metin siniestro y se preguntarán, usted chafro, por qué no trae los pinches lentes para la computadora, te vas a quedar ciego, pendejo, con la pinche computadora todo el día ahí en la computadora, todo el día, no, no estoy todo el día en la computadora, pero, pero bueno, lo que pasa es que ayer pues me fui a embriagar, no, ayer cumplió año mi niña y pues fue un domingo familiar y más pisteable que familiar, no y no tengo ni pinche idea de donde dejé los lentes anoche que llegué no tengo ni idea, ya lo anduve buscando por todos lados, ya lo busqué en el carro ya lo busqué por cielo, mar y tierra y no tengo ni idea de donde estén, no los encontré, sabrá la burger donde quedaron. Antes de iniciar con el video los invito al servidor Tallergos, donde puedes obtener beneficios como estos regalos que ves aquí, anillos de experiencia de 7 días y almacén de 7 días, también cuenta con bonificaciones de doble drop 100% para el reino con menos jugadores, 75% para el reino con más o menos jugadores y 50% de doble drop para el reino con más jugadores. También cuenta con la enorme ventaja de el arma de los héroes, la cual está disponible cada 10 niveles que subas tu personaje así como también bonificación de experiencia con Uriel cada 2 horas y por si fuera poco, también cuenta con el baúl que se abre cada 10 niveles de tu personaje hasta el nivel 90 el cual te da pues demasiadas cosas que te pueden ayudar durante tu aventura metinera y los beneficios de los eventos permanentes de flores de colores, super jefes y muchas cosas más. Y si el servidor te ha convencido, pídeme códigos de acceso por Instagram me encuentro aquí, estoy nivel 40 no le he viado más, ¿por qué? porque no tengo autocasa si tuviera el autocasa premium en este pinche mono yo creo que ya fuera mínimo nivel 55 como mínimo ya va casi a la mitad casi a la mitad lo de la tasa del botín ya se bloqueó lo del doble de Jan, ¿cómo se nota esta madre loco? me urge comprarme la mano recogida de Jan porque ¿cómo se nota esta madre? se bloqueó el 200% de experiencia que también se nota bastante ya quiero ver cómo se bloquea el 200% de opción de botín más el 200% del doble drop de Lightning Shop no hombre cabrón 400% doble drop por 30 días más aparte, más aparte lo del baúl más aparte el guante de metin hijo de su puta madre qué sabroso va a estar este pedo pero bueno ahí sí se va a notar este 200 y el 200 de arriba este 200 y lo del anillo y todo eso se va a notar bastante ahí sí todavía falta que agreguen el pase de batalla ¿cuándo lo van a agregar? ni idea pero bueno lo van a agregar dijeron que en el próximo global algo así pero bueno vamos a crear el gremio se va a llamar la Chaviza vámonos todo el que quiera gremio puede venir se aceptan donadores invitación al 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 gremio al gremio perdón no lo vuelvo a hacer este vato ¿quién es? a bañarlo a la verga venga le son el gremio déjame le pongo aquí a la Chaviza que puede invitar todo mundo ¿no? a huevo que sí les voy a decir una cosa porque este va a ser un gremio de la comunidad va a ser un gremio de la comunidad les voy a pedir que por favor esto es porque me faltan guías por hacer de las mazmorras del gremio me faltan guías por hacer de las medallas del gremio me faltan guías por hacer de lo de las guerras del gremio entonces este va a ser un gremio para eso por eso es que esta serie dije que me vendría a mí muy bien para hacer ese tipo de guías que me falta hacer como por ejemplo todos los días tú vienes aquí y le picas aquí pacas y te va a dar una medalla déjame ver dónde chingado está esa pinche medalla ahora puedes participar la participación se restablecerá a las 5 horas bueno ahorita no podemos porque acabamos de crear el gremio cuando el gremio se restablezca vamos a venir aquí todos los días todos los días venimos y le picamos aquí y nos va a estar dando medallas de gremio ojo lo que dice aquí si 10 o más participantes le dan aquí nos va a dar una medalla cada uno si 20 o más participantes le dan ahí nos va a dar dos medallas de valor si 30 participantes no va a dar cuatro medallas más de 40 no va a dar seis más de 50 no va a dar ocho más de 60 no va a dar diez más de 70 no va a dar doce medallas más aparte lo de la donación de aquí que es de bueno ahorita no tiene que ser nivel 20 el gremio entonces hay que donar comunes enfermo porque con esas medallas con esas medallas del gremio es con lo que tú puedes dopar bueno agregarle el poder elemental a las ¿cómo se llaman? puedes agregarle el poder elemental a las a las armas puedes agregarle el poder elemental a las armas entonces pues eso viene muy bien cabrón a huevo que sí a ver puedes expulsar a un miembro del gremio puedes publicar notas en este gremio aquí lo vamos a poner que puedes publicar notas ahí morbidas y perturbantes por si si quieren escribir algo ahí morbido y perturbante que huevo de jodido aunque es que llegar los ítems a más siete ¿sabes qué estaba pensando yo? que si llegan a abrir un pinche servidor diamante que el pinche servidor diamante le aumenten la probabilidad al pinche herrero loco en esta que sea más fácil mejorar los putos ítems de pérdida que el herrero de la cita y tenga la probabilidad del herrero de gremio loco de pérdida tengo 10 bendiciones aquí y en el almacén creo que tengo 8 o más que saqué del evento casi ¿creen que tenga suerte con esta madre que me suba? no creo yo no conozco la suerte pero en un golpe de suerte si me llega a salir crítico más tres y monstruo más tres se las pego y las subimos ¿este compa está parado ahí o vino por gremio? ya no sé lo voy a dar pinche guacamole se puso agresivo el guacamole ah pinche guacamole loco muchas gracias guacamole mira yo aquí tengo aquí tengo aguacate para que se prenda la hueá esta tengo justo 6 libros loco justo tengo 6 libros mira que bonito le vamos a partir a su madre a todo esto ahorita en tu honor guacamole en tu honor guacamole nombre guacamole somos una berenjena guacamole tengo a su madre guacamole valió verga el pedo guacamole nombre guacamole nomás uno me subió decían que subía ítems mentiras no subía nada lo único que te subía era ítems a más uno que el pinche herrero era calvo y temido por los chavos ahora es el guacamole que amable es a ver no me salió una mierda ya no tengo guacamole ya no tengo de esa madre y aparte ya lo tengo más 6 muchas gracias vamos a ver que me sale fuego 15 magias 6 fuego que me salga 15 algo loco hombre hijo de tu chingada madre loco voy a tener que subir chingos de monos a nivel 40 por eso es que voy a bloquear voy a pagar por una segunda cuenta para subirlos al 40 borrarlo subirlos al 40 borrarlo y subirlos al 40 hasta que le saque pinche 15 al fuego a esta estupidez no va a quedar de otra hombre no la voy a subir esta hasta que no me salga defensa más defensa más 3 y evasión más 3 ahí va vamos a sacar el ganador morbido perturbante de aquí creo que es así winner vamos a ver ahí va vamos a ver quién se gana el pinche acceso al Iberia al Iberia al Esmeralda ahí va vamos a ver quién sale la gente que está en Twitch no va a participar porque ya dije que únicamente va a ser en el señor YouTube y dice que el ganador fue el Alejandro JS Alejandro JS qué evento hay ahorita evento de botines bueno esta luna está toda culera pero pues qué le podemos hacer hay evento de qué ahorita a perro muchas gracias por esa pinche no me dieron lectura con este pinche nivel no va ni modo diosito dragón que estás en los cielos falló el hijo de puta no me lo dio con amor loco no me lo dio con amor ahí va exclamación winner vamos para allá dice que el tercer ganador siniestro del día de hoy es el chavalón Raúl Morales lo mismo Raúl Morales muchas gracias por esa pinche lectura pero ya le partí su mano a la pinche hoja encantada ya será para la otra hoja encantada que me va a salir ahorita muchas gracias pues guardes el pinche porque al rato que vamos a comprar tierras de gremio les voy a estar pidiendo mensualmente tanto perro dice que debe de esperar a perro no hombre pinche yo foro vividor a la verga loco hijo de su chingada madre no se pueden juntar esas madres gracias por esa pinche lectura un besito en el Anastasio hay que hacer cosas en gremio ahorita hoy va a ser día de hacer desvergue con el gremio ahorita no tengo montura pero no se preocupen ustedes por eso si alguien me quiere fiar una pinche un cupón de MEDES no hay pedo o sea yo si la aguanto el pedo es que yo no solo no me la voy a chingar ni de chiste solo ni de chiste me la chingo era el grupo ya tengo grupo yo el que quiera que me pida pide mi grupo le partimos su madre a esa madre no te preocupes tú por eso deja dentro a ver si ya esta madre siempre están ahí solas tristes y abandonadas no estos güeyes salen chingos los le dieron maldición o el más hola el grupo perro se cree corporal el himno y valió burger no estoy viendo esta madre de hecho no europea nada pero no más quiero que la matemos no más por matar no más por mamón chingo a su madre pinche logro mamadísimo a huevo que si cuánto ya da esta estupidez hombre ni cuando era pobre loco ni cuando era pobre menos ahorita que me está cargando el payaso 127 me guste ahí va exclamación winner exclamación winner exclamación winner de hecho si es exclamación winner dice que el quinto ganador es el diver y es alquimia activa pues ya tengo el rosco cabrón mira yo le no hombre loco mira no más mira no más mi pinche no hombre lo voy a poner en el libro de los en el libro de los logros ni existe esa mareaba guárdame un hueco en el gremio voy a guardar un hueco en mi corazón también perro me salió el romeo de repente voy preparado el paypal porque no me va a tocar código tenga fe mi hijo tenga fe ahorita le va a tocar tu codigazo mamadísimo 5000 no se preocupe y si no mañana sorteamos otros días a la verga chinga su madre por cierto en discord también estoy sorteando otro código estás en shinsu si vamos a partir de sumar este me tiene entre todos a huevo que si a ver si nos toca la suerte aquí todo el mundo trae montura menos yo soy el único desgraciado sin montura loco hombre cuánto andan los cupones de md y me urge comprarme un cupón de md loco me urge comprarme un cupón de md 4 me guste además y sorteamos el sexto código para que le den la gente que está en twitch escribiendo no voy a ir a ver el chat pero estoy seguro que están poniendo exclamación winner para participar es en youtube es en youtube véngase para acá para youtube si quieren participar esta serie es pay to win o free to play es free to play si no créeme que ya tuviera montura tuviera todo no tengo nada cabrón que no estás viendo segundo día soy nivel 40 y no tengo ni montura no tengo absolutamente nada tú que crees una negociada más vayan poniendo exclamación winner de una vez porque ahorita va a salir el chavo va a salir el ganador a huevo que sí para salerte lágrima de cielo a perro pinche chavo pudiente con su pinche drop humillando al pobre podemos metinear aquí en esto me tiene aquí nos podemos metinear un rato aquí sacando libros para la chaviza y podemos leviar con esta madre quiero subir el gremio a nivel 3 cabrón es lo que quiero hacer a huevo ya tengo colas para tirar esta madre el herrero a huevo que sí ahí está 151 me guste pongan exclamación winner y fuga la tortuga flecha de fuego que le dan los pinches orcos han de estar ocupados hasta la verga ahí va diagonal winner exclamación winner exclamación winner dice mi compa verga 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 y ponme en el chat tu nombre de instagram obviamente fuga la tortuga verga hasta un pinche general yongan quien fue el objeto que vino a tirar un general yongan aquí gente sin que hacer que vale mi hijo te traigo un regalo surprise pinche no no corre ya me imagino si yo fuera maestro si yo fuera maestro neta yo le diría a todos a todos los pinches avisa le diría dale una pinche me guste a mi video si me guste a mi video y te voy a subir un punto a la verga a huevo que si este collar tiene 10 de crítico loco iba a valer un huevo y medio y la mitad del otro hombre loco no como quiera porque ese si vale imposible elevar loco quería aliviar yo aquí con la chaviza y no 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 está retacado esa madre creo que me encontró un pinche en el vacío aquí ni de chiste debería ponerme a sacar dientes de orco ahí pero está todo retacado de gente loco está todo retacado de gente de hecho mira vamos a hacer una cosa va a poner públicamente va a pegar en el chat al tiro va a pegar en el chat todos los códigos que le pasé a este vato 10 códigos el que los agarre los agarró porque estoy seguro que esos 10 códigos si jalan ahí les va déjame lo pongo aquí eh joan muchas gracias por la seguida perro ahí le va para la gente que está en 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 twitch déjeme decirle que en twitch no hay nada no hay sorteo no hay nada ahí va el primero vámonos copypes ahí va el segundo espera no qué pedo ya listo un año de esmeralda al vato no porque dice que me espere güey a qué me espero ahí va el otro vámonos a la burger ese no funciona es que hay unos que ya di güey hay unos que ya di güey pero no hay unos que ya di pero cuál es la pinche gracia de este pinche enfermo mental güey de 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 matarme güey a todos los está matando güey cuál es la pinche gracia pinche lleno de mierda güey pinche lleno de mierda güey me cagan los putos llenos de mierda eso para crecer la cuenta y entrar sí no funcionó bueno ahí le va otro no pues si no funcionó es porque ya lo cambió alguien güey no más que nadie le está diciendo gané el código no más que nadie le está diciendo seba 737 mande un mensaje a instagram güey primero dime aquí cómo te llamas en instagram tu usuario de instagram y luego ya me mandas por instagram y me dices que eres ese chaval morbi y perturbante no funcionó hombre alguien se los está chingando güey no no funcionó yo no funcionó hombre loco eso le pasa por lento güey eso le pasa por lento loco no funcionó no 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 Y se ven, güey, a la potera ¿Dónde? ¿Aquí? Ah, perro, güey Ah, perro No, hombre, valió la pena, loco Verle un código a este compa, güey No, hombre, ahí como que se te cae otro Ahí, güey, por el comercio, güey Esta me voy a comprar la pinche montura, loco No, 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 ya es Ya me merezco yo una pinche ayuda de algo, loco A la verga Ya me merezco yo, güey, una pinche ayuda Porque no, 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 mira, uno más para este, loco Ya andamos ahí, güey Ya que tanto es tantito, güey En vez de comprar el pinche perro que de hondo, güey Esta, güey, irá, aliviar, güey Ya andas ahí, güey, una más, güey Para la polla esa, güey, yo también quiero andar montado en una polla, güey Me pega mi vieja si saco el tarjetazo No te preocupes tú por eso, güey Te voy a dar los 6.7 millones Valen 9, güey, pero pues Una rebajita, una rebajita, güey Para que no se inicie macizo con ese yang, güey Se la voy a tener que chupar a este vato, güey No sé, algo voy a hacer, güey Se la voy a tener que chupar, güey Bueno, güey, te voy a aliviar, güey Te voy a aliviar al... Voy a traer, güey, el pinche equipo que hice cuando inicié, güey Hombre, loco Por fin voy a andar montado en una polla, mira Mira nomás A huevo que sí Montado en la polla, ahora sí, pinche jefe Me la van a pelar, loco, todos Ok, ¿y qué? Ya somos nivel 3 del gremio Ya podemos ponerle un pinche simbolito A huevo que sirve Ya vamos a ponerle el canal de YouTube a la verga A 36 chavalones Caben ya, güey ¿Ustedes no pueden pedir la medalla? Eh, ya pueden pedir la medalla, eh Todos Vengan y píquenle aquí Abran la ventana del gremio Y le pican aquí, güey Y les voy a dar una medallita Ustedes vayanle dando todos los días, loco Hace años no juego Metin 2 ¿Qué server es recomendable comenzar? Y volver a recordar los viejos tiempos Me bajó nostalgia Pues el único que puedes entrar es al Hiperia Que está bien extremo Al Tiger Ghost Si me pides código de acceso por Instagram Eh, al Esmeralda Si pagas 6 módicos euros mensuales Eh, y no más Y al Rubí Si pagas el acceso Si pagas 360 pesos No tengo nada Algo que me potencie ahí Pinche daño a esta madre O algo así Talismán violador No hombre, ni cuando era pobre Esta ya la voy jubilando ya, eh Esta ya la puedo ir jubilando Es que me prendo mi rosco de alquimia, güey No hombre, loco, mira No hombre, hijo de su chingada, madre ¿Viste? Se notó chingos esa madre, güey En un existe crepúsculo Ya no existe en esa madre No se mamó, loco Ya ahora se llama Iberia Quiero montar A huevo que sí Móntame esta, perro Móntame esta A ver si hay que ir para abajo Yo quería un caballo negro Pero mire ya el pinche caballo negro Que le den por culo, ya Ya tengo mi polla Qué bonita mi polla Hijo de su pinche madre Mira nomás, mira nomás Déjamela, caricio Destrujo Mira nomás 237 Casi a las 250 Sorteamos otro código Recuerden Cada 25 me gusteaba Sorteamos un pinche código Mamadísimo 5000 Aunque ya sortía más Los que debía Pero no pasa nada Que se preocupa el sufro del futuro Resultados de la prueba A pierro Nivel 4 Les dije que este güey iba a estar aquí Porque este nadie No anda matando, güey Y lo estoy mostrando Porque no hay pedo No pasa nada Ya saben que yo no me oculto las cosas Nada de qué Referencia Nada de que Yo no muestro Yo no hago las guías Sobre X jefe Porque no quiero que mis haters Enemigos Este Sepan cómo hacerlo Gracias a mí Después de que me odian Sí, güey Sí, sí Está bueno Está bueno Déjame pasar Con permiso Tigretoño Fíjate la verga Vaya No, el Tigretoño Ya me va a enchorizar aquí Tigretoño Déjame pasar Culero Hombre Te pasas de verga Tigretoño Güey Me preocupa Por la pinche Y creo que no me va a dejar salir ¿No? No, me la cancela Loco Es que ocupo Moverme de aquí Güey Porque si no me muevo Voy a perder la pota Velocidad de movimiento Güey No quiero No quiero ir Señor Stark Mira Tampoco tú Mira Fíjate lo que voy a hacer Hombre, loco No domino el metin Porque no quiero Voy a abrir otra ventana Y me voy a botar Dale al botón liberar Debo estar 10 minutos Mira Debo estar 10 minutos 10 segundos quieto Si me pegan Se cancela, creo ¿O no? Ah, no No se cancela Ahorita vas a la idea Y tu cuenta Mira Ahorita va a entrar ahí Alguien se ha conectado A tu cuenta Valiste verga Mira, ahí Ya me hackearon Ya me hackearon A la verga Hackeado Pinche chofro Seguro otro channel Porque si no Eh, poco se habla De que ya arreglaron El pinche bug De que si cerraba La ventana Te salía ahí Güey De que Error al conectar Ese botón no sirve Si sirve el botón Güey Lo que pasa Es que no estaba atorado Güey Mira, ahí está El tigretoño También güey O sea, ese nadie Lo mata güey Está ahí en duro Ese cabrón Aunque es de nivel 40 Al 55 Todavía te europea Ese cabrón Pero al 55 A no ser que estés bien mamado Para venir a matar a esa madre Que vengas en grupo Con Pero bueno Aquí se va a quedar el mono Leviando Ahí va a leviar tranquilamente Le voy a estar poniendo atención Ahí Mientras voy haciendo cosas del diablo Y fuga La tortuga Siniestra Así que bueno Un besote en el merro en el cuerpo La vemos mañana con más calma Bye bye Y recuerden amigos Que si quieren entrar En el servidor Tiger Boss Pídanme códigos por Instagram Hasta la próxima amigos Empieza el desvergue ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!